Las obras del Centro Comunal, la Estación de Bomberos, instrumentos que ayuden a mejorar la calidad de vida, te reconozcan admirable en tus obras y se esfuercen por consagrarte plenamente en tu servicio. El agua es fuente de vida, el agua es fuente de bendición. Que por esta agua, este lugar dedicado al servicio de la comunidad, quede bendecido y sirva para el bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Muchísimas gracias a nuestro señor Julio César Corniel, obispo de la diócesis de Puerto Plata, quien ha tenido a su cargo las palabras de bendición de este Centro Comunal de Maimón. Queremos saludar al diputado Johnny Medina, que se incorpora a esta actividad, así como también al general Minoru Matsunaga, director de PoliTur. Bienvenidos los dos. Muy bien, y a continuación escuchamos las palabras de la señora Elba Tineo, directora municipal de Maimón. Hoy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro distrito, licenciado municipal, licenciado David Collado, ministro del turismo, licenciado José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, licenciado Igor Rodríguez Durán, viceministro financiero administrativo de la presidencia, señora Clarita Archib, el señor gobernadora provincial, señora Ginette Borrigal de Jiménez, senadora provincial, licenciado Miguel Merete, Ulus S. Aconier, nuestro patrón, Miguel Cabrugar, presidenta de la Cámara de Comercio, y a todos presentes aquí, y a las distintas personas que se han desplazado de las distintas ciudades y distritos, acompañándonos en esta importante entrega del Centro Comunal. Es un honor y gran satisfacción encontrarnos en este día maravilloso, donde recibiremos la llave de estas tres importantes obras que serán inauguradas por el ministro de turismo, en la persona del licenciado David Collado. A partir de ahora, con la inauguración de su palacio municipal, Maimón tendrá una nueva identidad y eleva su importancia como distrito, ya que todos y cada uno de los maimoneros tendrá casa propia, para desde aquí seguir trazando las políticas que nos lleven a convertirnos en uno de los más desarrollados del país. y por qué no a convertirnos en uno de los municipios de la provincia de Puerto Plata. Nuestro distrito municipal es uno de los principales puntos turísticos de nuestro país. Por aquí desembarcan miles y miles de turistas a través del puerto Ámbar Cobre. Aquí está el más importante centro culinario del país en cuanto a pecado y marisco se refieren, como lo es la pecadería de don Gregorio. Aquí tenemos hoteles, hermosas playas, vírgenes, pero debemos ponerle a todo con la realidad para que su gente reciba parte de los beneficios que semanalmente dejan las embarcaciones que tocan nuestro suelo. Para ello se hace necesario una serie de inversiones que tenemos la fe plena que el ministro Collado pondrá en ejecución porque sabemos que su gran interés por el turismo de nuestro país, pero sobre todo en hacer que a los destinos sean exclusivos. O sea, que el pueblo se sienta orgulloso de nuestro ministro. Nuestro distrito municipal tiene un desarrollo turístico que nos obliga a andar de las manos con el Ministerio de Turismo para que juntos podamos seguir atrayendo las inversiones que nos sigan colocando en la puerta del desarrollo y que sea un destino que quien nos visite regresen para disfrutar de las bondades que nos ha dotado la naturaleza. Cabe destacar que hemos tocado las puertas de los ministerios más importantes solicitando el soporte para realizar las obras que hoy demandan nuestro municipio. Y estamos seguros que con la visita de hoy de dos de los más importantes y trabajadores ministros de nuestro país como lo son José Ignacio Parisa quien viene colaborando con nosotros y con todos los ayuntamientos del país y que el día pasado dejó iniciados los trabajos de dos parques y dos canchas así como la entrega de una guagua para los estudiantes de las diferentes escuelas y David Collado quien viene a realizar las inversiones necesarias en todas las áreas turísticas del país lo que nos ha ayudado a recuperarnos de una y a ser referentes del turismo mundial colocándonos por encima de países que antes ocupaban los primeros lugares en visita de turistas extranjeros. Por lo que estamos seguros que en los adelante Maimón seguirá siendo ese distinto pujante que ha sido desde sus inicios que lo seguirá siendo con más brillo porque tendrá las obras de infraestructura necesaria para para autoestimizarse. Quiero entender mi agradecimiento al igual al ministro Parisa un Maimonero que desde que llegó a su posición ha tenido sus puertas abiertas para escuchar y apoyar cada una de las solicitudes hechas para beneficio de todo el conglomerado maimonense como lo es Igor Rodríguez Durán viceministro financiero de la economía también quiero expresar mi agradecimiento al director regional de turismo Tahuapa Paulino por su gran empeño para que estos instituciones sean integrados por la de nuestra lucha distinta de igual manera queremos resaltar el apoyo que hemos recibido de nuestro presidente licenciado Rodolfo Abinadel Corona el cual con su política de continuidad del Estado nos han venido apoyando dando terminación a obras tan importantes como esta así como el puente que comunica a los caños con Maimon Centro demostrando con ello la gran visión que tiene de que el Estado es para todo y ha depositado su confianza en nosotros para realizar las transformaciones que ha tenido Maimon por lo que le pido un gran aplauso para ir donde quiera que se encuentre haciendo lo que sabe hacer por su pueblo trabajar para darle a este país el gobierno que nos mezclamos quiero reconocer públicamente las atenciones que ha tenido con nosotros el licenciado David Collado y recuerdo que cuando llegamos a la dirección de esta junta distinta encontramos esta majestuosa obra realizada encontró un amigo que nos dijo directora acérquese al licenciado Collado y yo le dije vamos a visitarlo de igual manera nuestro presidente y paliza y Igor Rodríguez ya tenían todo en las manos y cuando estuvimos hablando con el director me dijo elba no te preocupes que está en un 80 pero contigo adelante en unos meses lo vamos a iniciar y lo vamos a terminar y lo terminar en el mismo tiempo que me digo gracias director pero para seguir con el desarrollo turístico de este distrito necesitamos que usted tome en cuenta una serie de peticiones que le hemos hecho para continuar con la transformación de nuestras comunidades como son la construcción de un parque en Maimón Centro un parador fotográfico y una de las más grandes y desasalias inversiones como lo es la intervención de Playa Teco que es un año que trae la más importante de la zona su intervención para la demanda de playa de los turistas de puestos de Ambarcón pero que también podía ser una gran oferta para los turistas que desembarcan por Caínio B así como darle mantenimiento al monumento a los héroes de Malmón Constanza y Estero Hondo con la construcción de un corredor para que los turistas puedan visitarlo y conozcan que están en un pueblo que es parte de la historia de nuestro país la construcción de las aceras y contene que conectan el puerto Ambarcón con Don Gregorio y la terminación del asfalto de los barrios de este distrito los cuales también son visitados por nuestros visitantes para finalizar quiero decirle que Malmón Centro reitero necesita un parque que es el embellecimiento de nuestro distrito ya que las demás comunidades se están construyendo quiero reiterar en mi agradecimiento a ustedes que siempre me han tratado con tanto respeto y cariño y mucho amor la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes muchas gracias a todos los que me han apoyado en esta jornada de inauguración de estas tres obras tan importantes en nuestro distrito municipal de Maimón estaré grandemente agradecida por todo por todo lo que nos han visitado hoy muchas gracias y buenos días muchísimas gracias acabamos de escuchar las palabras de la señora Eva Tineo directora municipal de Maimón llamamos a este podium a continuación a la señora Clarita Roche cobernadora de Puerto Blanca gracias